12,3 minutos tras volver al país después de su gira por Alemania y España, la Presidenta Bachelet decidió convocar a un Consejo de Gabinete Extraordinario para mañana. Para mañana la Presidenta ha resuelto convocar a una reunión del Consejo de Gabinete para abordar las medidas de la agenda económica y particularmente aquellas que tienen por objeto generar un mayor dinamismo en nuestra economía. Además, desde el Gobierno se refirieron a la presentación del proyecto que regula el financiamiento de la política. En el transcurso de la semana se va también a presentar para su tramitación parlamentaria el proyecto que modifica y establece un estándar regulatorio muy estricto respecto del financiamiento de la actividad política.